Uy, Erick nos va a dar Erick No, 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 tranquila que no luta Vale, venga, pues aterrizamos Bueno familia, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Drones Yo soy Erick y en el capítulo de hoy Vamos a hablar de un artilugio, de un gadget muy interesante Y es que DJI, pues como todos sabéis, pues ha sacado el DJI FPV, ¿vale? Que es este cacharrete que tengo aquí Este es el dron de FPV de DJI, que es la marca, digamos, líder en el sector de los drones de vídeo y fotografía, ¿vale? Como todos sabéis, nuestros drones se manejan de toda la vida con una emisora típica, clásica Como la que tengo por aquí, ¿vale? Que esta es la emisora de DJI, del DJI FPV Con sus sticks, con sus palanquitas, subir, bajar, yao, roll, pitch, adelante, atrás DJI, que es una empresa muy lista, ha dicho, vale Queremos acercar al mundo del FPV a la mayor cantidad de gente posible Por eso han hecho el DJI FPV, ¿vale? Porque es un dron, como entre comillas, para puntos, para gente muy novata Y no querían que la gente se complicase Cuando tú le entregas una emisora y les dices Vale, mueve esto, mueve Ahora tienes que mover estos dos sticks para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda La gente se hace un lío Y es por eso que DJI se ha sacado de la manga esto Así es, DJI ha creado el DJI Motion Controller Que es esta especie de pistola, de mando de Scalestrick Con el que pretenden que la gente que no tiene ni idea de manejar un dron De manejar una emisora Pueda controlar un dron con esto Esto capta los movimientos de la mano Y pretenden que manejemos el dron así, ¿vale? Con movimientos, o sea, bastante futurista Rollo mando Wii, rollo ida de olla Así que en el capítulo de hoy vamos a ver qué hace esto Y luego lo vamos a poner en práctica en el campo de vuelo, ¿vale? Voy a probarlo yo Y lo va a probar gente que no ha tocado tantos drones como yo Que es para quien está enfocado este mando Así que dicho esto, familia, comenzamos Vale chicos, pero antes de probarlo Dejadme que os diga un poco de qué va, cómo funciona Y qué botones tiene este Motion Controller de DJI, ¿vale? Lo primero y lo que más destaca yo creo que es esta parte del gas Que es, como pone aquí, el acelerador, ¿vale? Cuando presionamos el botón, pues el dron va a ir hacia adelante Luego por aquí, tenemos por aquí Tilt Para inclinar más o menos hacia arriba o hacia abajo la cámara del dron Este botoncito que sería para empezar a grabar, tomar foto o parar de grabar Luego, en la parte central tendríamos aquí estos tres botones, ¿vale? ¿Qué tendríamos por aquí? El más grande sería el botón de freno Una vez presionamos esto, el dron pararía en seco, ¿vale? Ya veréis que es impresionante cómo funciona esto Este sería el botón de los modos, modos de vuelo, ¿vale? Para cambiar entre manual, perdón, entre normal y sport Ya que no nos deja hacer un vuelo manual este cacharro Y luego este, ¿vale? Que aquí pone lock Con dos botones, con dos pulsaciones El dron armaría y con una pulsación larga El dron, pues, despegaría, ¿vale? Lo mismo para aterrizar con una pulsación larga El dron empezaría a aterrizar Por aquí tenemos el botón de encendido, ¿vale? Para encender el motion controller Y luego el funcionamiento, ¿vale? ¿Cómo funciona este cacharro? Digamos que tenemos dos rangos de movimiento, ¿vale? Tenemos como el roll, que sería como una palanca, digamos, de joystick Esto, el dron lo que haría sería girar sobre sí mismo, ¿vale? Se han quitado el yau de encima y lo han aplicado a este movimiento Y luego tendríamos arriba y abajo, ¿vale? Digamos, arriba y abajo Para que el dron vaya hacia abajo o vaya hacia arriba, ¿vale? Es una paranoia, ya lo veréis ahora en el campo de vuelo Que os lo voy a explicar mejor Pero para que entendáis un poquito, básicamente, estos movimientos Y ahora, dicho esto, familia Vámonos a probar este cacharro Vale, chicos, estamos aquí ya en el campo de vuelo Y vamos a hacer la primera prueba, ¿vale? Vamos a hacer la primera prueba con el motion controller A ver qué tal va Y os voy a explicar un poquito de qué va la película Y cómo funcionan, pues, básicamente, los movimientos, ¿vale? Lo primero que estoy viendo es abajo, en medio Un cuadradito con una bolita Que define los movimientos que hago con el motion controller, ¿vale? Digamos, arriba, abajo Derecha, izquierda, ¿vale? Os voy a poner una representación por aquí en la pantalla Para que más o menos entendáis de qué va esto Abajo a la derecha nos dice Presiona dos veces el botón de bloqueo para iniciar los motores Doble clic Con esto ahora encendemos los motores, ¿vale? Del dron Y ahora una pulsación larga nos dice Mantén iniciando Mantén el botón para despegar Vamos allá Lo mantenemos pulsado Vale, 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 vale Ah, 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 ah Ah Vale Entonces, ahora si os fijáis Haciendo estos movimientos El dron hace los giros, ¿vale? De derecha y de izquierda Y si os fijáis La cámara Va arriba y abajo, ¿vale? Fijaros Vale, arriba, abajo Con el gas El dron, si os fijáis Perdonadme si el audio de este vídeo es una basura, ¿eh? No he caído en que el dron, pues, me iba a estar reventando el audio A ver Voy a verlo para aquí Es bastante gracioso Una cosa que tiene es que, digamos, en el centro Yo en las gafas tengo una redondita en medio Que es para ver a dónde quiero apuntar, ¿vale? Arriba, abajo, derecha o izquierda Y cuando doy gas, digamos que voy hacia esa dirección Por ejemplo, si ahora quiero ir a la derecha Para arriba Debería apuntar hacia arriba con el mando Y darle gas ¡Wow! Con esto el dron sube, ¿vale? Y sube muy fuerte Si yo me voy para abajo Fijaros, pues, lo mismo ¡Bum! Hacia abajo, ¿vale? Si yo ahora quiero venir hacia mí Fijaros, ahí estoy yo Apunto hacia mí y le doy gas ¡Pam! Ahí está Bastante, bastante, bastante loco Bastante increíble Y bastante, digamos, intuitivo volar así, ¿vale? Así que vamos a hacer una prueba Vamos a irnos, yo que sé Voy a intentar seguir esta recta A ver Con los giros Digamos que vamos girando Y luego arriba o abajo Vamos Digamos, teniendo más y menos altura, ¿vale? Como una montaña rusa El vuelo es totalmente diferente A un vuelo, digamos, FPV normal y corriente O sea, es Una movida Totalmente distinta, tío Se puede hacer un giro sobre ti mismo Digamos que Han suprimido como el eje de... Han suprimido el eje del Yao, por así decirlo Porque Roll El Roll Es el Yao, ¿sabéis? O sea, el stick de Roll Digamos que sería el stick de Yao O sea, hacen los giros Hacen un giro como asistido de Yao y Roll Y se ha encargado un eje, tío Arriba Abajo Arriba Izquierda Bastante, bastante loco, ¿eh? Bastante, bastante loco Pero bastante conseguido, ¿eh? O sea, creo sinceramente Creo sinceramente que Por lo que estoy viendo ahora Es imposible Que yo haga un vuelo FPV Eh... De las características con lo que yo podría hacer Por ejemplo Un vuelo con mi emisora Porque, por ejemplo, aquí no podría estar Mirando A este árbol Mientras me estoy yendo hacia atrás ¿Entendéis lo que os quiero decir? No, es imposible, claro Hay ciertos movimientos Que no voy a poder hacer nunca Claro, no puedo O sea, no puedo hacer como una especie de freestyle O un vuelo Digamos, sacro Entre comillas, agresivo, ¿vale? Lo que puedo hacer aquí Es un vuelo muy tranquilito Muy tranquilito Voy a poner, por ejemplo, el modo Sport, ¿vale? Ahora estoy en modo normal Ponemos modo Sport A ver ¡Oh, wow, wow! Dios Todavía no me acostumbro A la velocidad y fuerza de este cacharro Ahora vamos en modo Sport Me está diciendo que ¡Ey! Que hay objetos por ahí Que te pueden reventar el dron Vamos muy rápidos, ¿eh? O sea, estoy full con el mandito este ¡Guau, guau! Detecta Detecta de muy cerca Los obstáculos, ¿eh? Vale, y básicamente es esto O sea, creo que está bien conseguido Creo que para alguien que no tiene ni idea Puede servir ¡Pam! Bastante, bastante guay Bastante loco, ¿eh? Pero Hay ciertos vuelos Que no vamos a poder hacer nunca Por cierto DJI DJI solo nos permite volar Toma DJI solo nos permite volar en modo normal Y en modo Sport, ¿vale? Así que no nos deja volar, digamos, en modo Acro Es imposible hacer un acro ¡Pam! Y si aquí quiero frenar ¡Uf! Vale Podría frenar así Pero luego tenemos El Emotion Controller Vamos a probar el freno, a ver Vamos a probar el freno Supongamos Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a venir contra mí A tope Guau, no sé si jugármela, ¿eh? No sé si jugármela, ¿eh? Vale, vengo contra mí Tampoco me la voy a jugar mucho A ver Vengo contra mí Y ahora digo Guau, quiero frenar a tope Pulsamos botón de freno ¡Pam! ¡Oh! Increíble Y se pone el icono de pausa en la pantalla Y si le doy al gatillo Ah, no Aeronave frenando Presiona el botón frenar para desbloquear Vale, ya está Ya volvemos a estar desfrenados Muy increíble el freno ese, ¿eh? Muy increíble el freno, ¿eh? Mira, voy contra el árbol Voy contra el árbol ¡Aaah! De locos De locos Que me como el árbol, tío Que me como el árbol, tío ¡Qué bueno el freno, eh! El freno es una Es una pasada Lo que ha hecho DJI con el freno ese, eh Ese freno lo deberían tener Todos los FPVs, tío ¡Pam! ¡Guau! Lo frena de forma increíble, tío ¡Qué bien conseguido está este botón, tío! ¡Hala! Y hasta ahí el... Y hasta ahí la prueba de vuelo Eh, bastante increíble Me ha molado un montón, tío Creo que tiene posibilidades, eh Creo que para alguien que no tenga mucha idea Eh, puede tener posibilidades Así que Hasta aquí Mi opinión sobre este cacharro Y ahora, si os parece Nos vamos a ir a ver A una persona Que Ha probado drones Pero no muchos A ver qué opina Del motion controller Y a ver qué le parece Así que Vamos allá Vale, familia El dron de ahora El DJI No lo voy a volar yo Hoy, chicos Va a volar conmigo Este personaje He vuelto ¡Jorgito! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Bien, muy bien Eh, chicos Muchos de vosotros siempre me preguntáis ¿Dónde está Jordi? ¿Qué ha pasado con él? ¿Cuál es la respuesta de... Por la cual abandonaste el canal? Se ha estado en la cárcel, tío Explica un poco tu historia en la cárcel Eh, pues nada Me atrequé a un banco Y salió mal Pero, hombre, que no Que fui padre Que fui padre Chavales Hoy Jordi va a volar el DJI Vamos a dejárselo probar Y vamos a ver Qué tal se desenvuelve Eh, con este producto ¿Vale? No se parece en nada A lo que has visto Durante toda tu carrera En el canal, eh Eh, exacto Eso cambia, eh Ha cambiado, eh Este ya no es el típico Turururur Eh, aquí mismo Vale, ahí Venga, ala Jorjito My friend ¿Qué te parece El invento? Bueno, si me dicen lo que es ¿Sabes lo que es? No Es un gas esto Esto es el gas Esto es el motion controller ¿Vale? Es eso La emisora Pero en vez de llevar unos sticks Vas a manejarlo con la mano El rollo la Wii Exacto Es como una Wii Y con esto Pa'lante ¿En serio? Sí Ah, veo un joystick Sí ¿Ves un joystick en pantalla, no? Sí Vale, pero una pregunta Dime Ah, sí, claro Claro, ¿cómo va? El acelerador No sé, tú juega con él Y luego ves que en tu pantalla Hay una bola Sí, la he visto Que se mueve Pues tú tienes que ir Hacia donde va la bola Y aceleras Es hacia donde va el dron Si quieres ir hacia abajo Es así Y si quieres ir hacia arriba Es así Doble clic Que es A ver, dime si estamos grabando Grabamos Vale Dios Ahora si mueves Sale una cosa Un círculo Ah Vale Pero ojo, ojo, eh Intenta Vale Vale, vale ¿Lo manejas? Sí Vale, vale, vale Te estás yendo muy hacia arriba, eh No, hombre Dios Lo que no sé girar Me has tongado esto Sí Ah, no No, calla A ver, girar Así Mira De aquí Es así No, no, acelerando Ah, la leche Es chulo, ¿no? ¿Te mola o qué? A ver, a ver Vuela, vuela Intenta Intenta echarte aquí Como unas vueltecitas A ver cómo lo ves Y veme diciendo No sé Lo que percibes Se hace raro, tío Claro, tú porque posiblemente hayas tocado muchos drones Conmigo Un montón Dios me libre Un montón Me parece O sea Bueno, para no ya es Está bien hecho Está bien hecho Que me guste Seguramente si le pillo el rollo me molará ¿Igual eres más de emisora? Sí Sí, porque los movimientos Sí, porque los movimientos es como Uf Rarete, ¿no? Eso es lo que pasa Que hasta que no de esto parece como que es raro O sea, es como que no acabas de tener el control Exacto Vale, y ahora estás en modo normal Mira, te lo voy a poner en modo sport Modo sport Ojo ahora, ¿eh? Ojo Ojo, ahora puedes ser el diablo Uf Oye, eh, eh Uf, uf Hostia, coño, que me he mareado y todo Se envenena esto, ¿eh? Ja, ja Es el demonio, tío Se envenena Tráetelo Tengo un 15 Lo que no sé es cómo se aterriza esto Yo tampoco Tú bájalo Tú tráetelo aquí lo más cerca posible Vientos fuertes Aterrización automática en curso Ahora Ahora, 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 ahora Jorgito ¿Qué te ha parecido, tío, el invento este? Bien, bien ¿Qué opinión te merece? Eh, está bien Puedes opinar, ¿eh? O sea, no hay que hablar bien, no hay que hablar mal Tú opina Está bien, es diferente Vale Pero me gusta más el mando No sé Tú eres más de mando Soy más de mando No eres tan de joystick No ¿Es raro? Es raro Además, no sé ¿Sabes? Te haces así y luego Yo qué sé, tío Es como un poco paranoia O sea No es confortable, para mi gusto Puede ser que esta cosa Esto Este pensado para alguien, digamos Que no tenga ni idea de llevar una emisora Puede ser Si ya te has acostumbrado a llevar un Mavic Que alguna cosa Esto Esto es el fácil El modo fácil El modo fácil Correcto Para alguien Que no ha probado la emisora Porque si no la emisora es mejor Exacto A mí también me lo pareció En su momento cuando lo probé pensé Uff, que paranoia Prefiero una emisora Vale familia Pues hasta aquí El veredicto de Jordi Millones de gracias por habernos acompañado una vez más En un vídeo de drones Volveremos, volveremos Y ahora nosotros Nos vamos a hacer la última prueba del vídeo Y a ver si sacamos una conclusión concluyente Let's go Vale chicos Estamos en un nuevo sitio ¿Vale? Estamos en un nuevo campo Y vamos ahora a hacer la prueba definitiva ¿Será útil el motion controller para una persona Que no ha volado nunca un dron Que no tiene ni idea Y que es totalmente novato En el mundillo de la tecnología y de todo? Chicos Con todos vosotros Mi madre Ven No, no te están viendo mamá Hace así Hola Tienes que... Buenas Yo saludando Ven, ven Ven aquí ¿Qué tal? Tienes que verte aquí en el cuadro este Sí, sí, me estoy viendo Vale Chicos Prueba definitiva Mi madre Que aquí os la presento a todos No ha volado nunca un dron ¿Has volado alguna vez un dron? No ¿Sabes algo de drones? Bueno, lo que tú editas y todo el rollo Lo que yo hago, ¿no? Exacto Pero nunca has volado un dron No, no, no Vale Mamá, el vídeo este de lo que va Es que DJI ha sacado este dron Que antes me has dicho que te gusta mucho Sí, muy bonito Pues de lo que va Es que ellos han sacado esta cosa Vale ¿Qué te dice esto? Esto parece una pistolita, ¿no? Parece, sí Cada uno le parece una cosa Una pistola Y esto manejas el dron, digamos, con el movimiento de tu mano Ah, qué guapo Arriba, abajo, derecha, izquierda Vale, vale Así que podrás volar sin palanquitas Ah, mejor, porque eso yo me pongo muy nerviosa Claro, por eso se supone que han inventado este cacharro Vale ¿Por qué más fácil? Espérate, que no está saliendo en cámara, mamá No, sí, yo me veo Se te ve muy poco, de hecho Fijaos, porque yo soy más baja que tú Eh, colocamos gafitas Te voy a explicar rápidamente cómo funciona esto Sí Y hacemos una prueba de vuelo O sea, esto es 100% real Mi madre no ha probado el motion control No ha probado el DJI Nunca Hay que decir que antes de liarla Estábamos hablando de que mi madre lleva gafas, ¿vale? Y se las ha quitado para, pues, ver por las gafas del DJI Vale, te voy a conectar las gafas Pues toma, ponte esto Ah, lo veo Uy, qué bien Sí Qué bien se ve Uy, uy Son de aquí, son de aquí Vale ¿Estás viendo, no, la imagen? Sí, sí, sí Vale, ahí estás No quiero estropearlo No, no No, tranquila Si se cae, DJI nos manda a otro Ya verás qué guay Nunca has hecho FPV, ¿verdad? Qué guay Nunca has hecho esto Que no Mi madre va a hacer FPV por primera vez en su vida Venga, va, póntelo Vale ¿Estás viendo el dron, no? Sí Ya Vale, coge el mando Sí Uy, ya no me acuerdo, ¿qué me has dicho? Nada, espérate Uf, apretando para acelerar Sí O sea, verás tú que es muy, muy fácil Vale Vale, espérate Pone aquí, presiona dos veces Venga, vamos allá Vamos a despegar, ¿vale, mamá? Cógelo bien El gatillo, este es el acelerador Sí, sí, sí Y básicamente eso, ¿vale? Para subirlo así Exacto Y para bajar así y para girar Sí, sí Así Venga, vámonos allá Doble tick para encender motores Hemos encendido motores Vale Y ahora pulsación larga para encender el dron Para levantarlo Vale Estás literalmente volando, mamá Ya Venga, dale hacia arriba y acelerador ¿Ya has subido? Venga Gas, gas, te hace falta el gas Míralo No lo veo Mamá ¿A quién no ves? No lo veo ¿A quién no ves? ¿El dron? Porque claro que no lo ves Porque tú eres el dron, mamá Ah, vale ¡Qué guapado! Tú eres el dron Vale, ahora vuela Intenta ir Pero te estás yendo para arriba, ¿eh, mamá? Ay, vale, vale Ver recto, ver recto Ver recto Ay, qué bonito Claro, ahora puedes ver los viñedos desde arriba ¡Oh, qué guapo! ¿Vale? Oh, qué bonito Mira, por ejemplo, vete hasta el árbol de al fondo Vete hasta el árbol del fondo Vale, sí Hay una caseta allí Venga, pues vete hasta la caseta Intenta ir hasta la caseta Ay, que miro Vale De momento bien, ¿no? Sí, sí Vale, ahora ¿podrías girar hacia la izquierda? ¿Sabrías girar a la izquierda? ¿A la izquierda? ¿Dónde está la caseta? Abajo Vale, pues tienes que seguirla Tienes que ver ¡Claro, tienes que mirar con el mando! Ah, vale, vale Claro, mira con el mando ¿Ves? Esto es la cámara Vale, vale, vale ¿Lo ves arriba y abajo que ves cómo se mueve el dron? Vale, sí Y así giramos Vale, giramos Sí, sí Si le das gas vas a ir hacia donde tú estés mirando Vale, vale, de acuerdo ¿Vale? Bajo un poquito Venga No, ahora vete a donde estamos nosotros Pues tengo que girar No, estamos para la derecha, ¿eh? Ah, vale Estamos para la derecha Vale, bien Mira, estamos aquí al fondo ¿Nos ves? En el cruce En el cruce A la izquierda, izquierda Izquierda No veo mucho, es que ¿Es por un tema de las gafas? Sí, es por las gafas ¿Ves borroso? No, no A ver, veo bien Sí Si abro más No nos vemos ¿Dónde estamos? Sí, no ves el cruce Si nos ves Sí, ahora sí Vale, vale Vale, estás viniendo hacia aquí, ¿eh? Vale Bueno, ¿y qué hago? Nada, pues tráelo Bien, bien, bien ¿Nos ves? Sí Vale, bájalo Bájalo hasta aquí ¿Cómo se baja? Pues inclinando el mando hacia abajo Inclinando el mando hacia abajo Y acelerador Bien Bien Muy bien Muy bien Ahí estamos nosotros Perfecto ¿Vale? Mira, 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 mira Vale, y ahora, por ejemplo Gira Gira todo y sigue el camino ¿Serías capaz de seguir el camino? El camino este de aquí abajo Este Eso no Este sí El camino Este Intenta seguir el camino Vale Venga, acelerador Dale la palanquita del gas Intenta seguir el camino Apreta fuerte el acelerador Para ir más rápido Mira, 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 mira Dale, dale Anda Dale, dale Ah, qué bien Mira a la tía Vale Estos son unos campos de De trigo De trigo Y está asegado Ahora gira para la izquierda Haz como una vuelta grande al campo Muy bien No, no, baja, baja No subas tanto Es más divertido volar bajo Ah, vale No, pero ahí estás dando vueltas sobre ti misma, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, porque tienes que quitarlo Tienes que dejar de girarlo Ah, vale Pero aquí está el cruce, ¿no? El cruce está al final, mamá Ah Sí, exacto Vente hacia nosotros otra vez Venga, vente Vente hacia nosotros Apreta fuerte el gas Y vente Ya está No No es brillar, ¿eh? No Él tiene sensores, no se estrella ¿Nos ves? Sí Uy Vale, pues venga Ahora lo vamos a aterrizar, ¿vale? Vale Lo vamos a traer Vamos a traerlo aquí A ver, ahí estamos nosotros Perfecto ¿Ya? Ah, qué bien Vale Aterrizado Bien Hostia, qué bonito Venga, ya te puedes sacar las gafas Muy bien ¿Qué tal tu primera experiencia volando en FPV? Muy bonito Y ahora vamos a hacer una última prueba con el mando real Uf, con eso, Eric Solo para ver si realmente funciona esto o es un truco de marketing Vale, vale Vale, venga Esto es el acelerador Vale Arriba, digamos que el dron subirá y si lo bajas, pues bajará Vale Esto es hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda Y esto hace que el dron gire sobre sí mismo Ah, vale Uy Vale, ahora armamos el dron Tú ayúdame Vale, y ahora tienes que darle hacia arriba Este Para subir, dale Dale más Vale Frena, frena Vale, te está yendo muy arriba Uy, 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 ¿dónde estoy? Bajará la mitad Vale Vale Y ahora con este para adelante Dale Venga, intenta ir hasta el árbol ese y volver ¿Otra vez? Sí Baja un poco Sí, baja un poco ¿Así? Sí, por aquí El árbol está a la derecha, ¿eh, mamá? Ya, ya, ya Tienes que girar sobre ti misma Muy bien Más o menos, ¿lo ves? Yo no estoy viendo lo que estás viendo No, 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 no veo ¿Estás viendo el árbol? No Pues frena Frena, no toques nada ¿Cómo era? No toques nada Eeeh... Erick Tráelo tú Digamos que con la emisora no lo dominas mucho, ¿no? No, 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 no O sea, no te ves con el mando de perro No, 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 no Te da mal rollo Ya te lo he dicho Nunca he... Nunca he... Nunca he jugado Vale Vale, venga, que lo traigo Ya viene, ya viene Hostia, como viene con una bala Uy, Erick nos va a dar Erick Eeeh... Eeeh... Que fuerte, que fuerza tienes, el bicho Eeeh... Uela Pero con el otro te has visto más cómoda Hombre, totalmente ¿Sabías un poco ir por donde... Porque es más fácil Por donde iba y por donde no sé qué? O sea, te ha servido Vale Este no me gusta Lo siento mucho Para mí es muy inexperiente No, 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 no Si realmente el otro mando es para lo que está hecho Para la gente que no tiene ni idea de cómo llevar un mando Perfecto Pues muy bien Pues ha servido a la prueba de algo Muy bien Y yo soy muy petarda, eh Tú, bueno, pues lo normal, mamá Tú eres muy buena en todo No, no No te preocupes Sí, buenísima Chicos, ya habéis visto un poquito Cómo ha ido la prueba esta Eeeh... Al final Una persona como mi madre Sin experiencia Vente aquí Una persona como mi madre Sin experiencia Eeeh... Que digamos que no controla muy bien los mandos Pues Si le ponemos Eeeh... Un motion controller Podemos hacer unas cositas Aunque yo creo que le ha faltado un poquito de práctica Hoy era el primer día que se ponen las gafas de FPV Era el primer día que probaba el motion controller Y aún así Digamos el dron Lo ha manejado más o menos por el campo A la que le hemos puesto en emisora en las manos Pues bastante complicado Con la emisora chunga Muy bien Pues nada Hasta aquí este vídeo Mamá, millones de gracias por ayudarnos a hacer esta prueba Gracias a ti Muy orgulloso de haberte traído al canal por primera vez después de 5 años Muchas gracias Y chicos Que deciros Que abajo en la descripción tenéis Los enlaces de compra de este De este dron Muy bonito, eh Dice mi madre Muy bonito Me gusta mucho como es Digo mamá Este es un poco diferente a lo que A lo que solía traer a casa Eeeh... Nada, poco más Que nos vemos la semana que viene Que tengáis un agosto maravilloso Y despide el vídeo Felices vacaciones Felices vacaciones chicos Que os vaya muy bien a todos Despide el vídeo mamá Tienes que decirle Hasta luego Y pegar con la mano aquí Hasta luego No me ha salido bien Hazlo tú No demasiado Chicos Que nos vemos, ¿vale? Sed muy felices Y hasta luego Ah, vale Yo le he pasado la mano Claro, porque tenías que picar en la lente, mamá Vale, cariño Yo qué sé No pasó nada Ya está, ¿no? De mamitas Vaya, vaya A ver qué te ponen ahora Ejeje Ejeje